Me lo compré, es nuevo, es nuestro, güey. Me costó comprármelo tanto, güey. Varios años compré. Impotencia, rabia y mucho dolor por perder en minutos su auto. Una herramienta de trabajo que costó dos años lograr. ¿Cómo va a quedar así? ¿Impone que lleguen, lo quemen y nadie paga por nada? Minutos antes, una turba que hacía destrozos y saqueos en el centro de La Serena se apoderó del auto estacionado y lo usó de barricada incendiándolo. ¿Tú te habías bajado a comprar pañales para tu bebé? Sí, para eso, justamente. La farmacia estaba cerrada, volvimos, pum, el auto volcado, quemado y la patata de gente tirando piedra. Todo había comenzado con una marcha por calle Balmaceda en el centro de la ciudad, pero los descolgados de siempre iniciaron los destrozos sin mirar a quien dañaban. Sí, ya abrieron el ISIS y ahora el Santa Isabel y la gente ya está entrando. A saqueos. Me estás saqueando. Esto en un centro comercial de Coronel, región del Bío Bío. En la capital, Concepción, la situación fue mucho más masiva y miles marcharon por calles céntricas para congregarse en la rotonda Paicadí. En todo su desarrollo también hubo destrozos y saqueos. 34 personas fueron detenidas. Y también cinco detenidos por robo en lugares no habitados que se registraron alrededor de las 12.30 horas en la comuna de Coronel. Revisamos lo ocurrido en la región de Valparaíso y Viña del Mar, donde 79 personas fueron detenidas y siete carabineros resultaron lesionados, uno de ellos con un elemento contundente en su rostro. También inició con una marcha pacífica, pero derivó en la vandalización de mobiliario público y el saqueo de farmacias y otros 16 locales comerciales. Incluso algunos locatarios que intentaron proteger su negocio fueron agredidos. Eran verdaderas jaurías de hiena los que estaban ayer. Nos empujaron, luego nos empezaron a apedrear. Tuvimos que escondernos en un local y a uno de nuestros amigos le llevó una piedra en su cabeza que le dejó un tremendo chichón. Somos pequeños empresarios que queremos igual luchar, luchar por una economía estable y no entiendo por qué aquí en este país simplemente no tienen un sentido de pertenencia, una cultura de cuidar lo suyo. Y sin contar con lo ocurrido en San Felipe, donde un supermercado fue completamente quemado, un servicentro saqueado y hasta un cuartel de la PDI fue atacado.